este sábado en post latino tv los vecinos de harford expresan sus necesidades al nuevo alcalde de la ciudad portugueses y brasileros le dicen adiós a sudáfrica 2010 punto de vista festival colombiano en norwalk y 10 años de si es mi perú esto y mucho más en post latino tv muy buenos días los saluda maría jesús lino para traerles como siempre el resumen de la semana de los acontecimientos de nuestra comunidad hispana por post latino tv comenzando el mes de julio a una semana del posicionamiento del nuevo alcalde de la ciudad pedro se agarra después de una etapa difícil para la alcaldía por el juicio del exalcalde edi pérez post latino conversó con algunos residentes de la ciudad de harford para escuchar sus opiniones comentarios y mensajes dirigidos al flamante alcalde escuchemos a los vecinos señor usted como vecino de harford que espera del nuevo alcalde bueno lo que yo espero del alcalde es que él pueda resolver el problema de los taxis porque los taxis están altos aquí en arco con érico este y que sea honesto que no sea como el otro acusado en cosas que no ha hecho o ha hecho no sé yo no puedo usarlo pero yo espero que este calder haga algo bueno para el pueblo señor que espero ser el nuevo alcalde dejar pero que se porte bien y haga las cosas bien y ayude mucho a los pobres hay mucha pobreza aquí en harford hay mucha pobreza hay mucha necesidad yo espero que la regla en las calles que nos traigan más trabajo para nosotros los pobres y espero que nos traiga un mundo mejor yo creo que lo que hicieron aquí en esta parte de la paz hay que volverlo a hacer nuevo sacar todo eso por eso de patio las personas con sillas de ruedas con máquinas como usted no pueden no podemos coger por ahí porque estoy enfermo la cintura y esto brinca demasiado en eso que no se puede caminar por ahí yo espero del nuevo alcalde que haga algo nuevo por la sociedad que haya más limpieza que haya más mantenimiento que se comporte como un verdadero verdad alcalde que supla las necesidades de muchas personas que bastante necesitadas están como está aquí los vecinos de la paz bueno los vecinos de la paz hay vecinos que viven bien pero habemos vecinos que somos pobres y tenemos que estar ayudando a los otros el alcalde segarra ha llamado a todos los medios de comunicación hispanos a una conferencia de prensa informal donde se tocarán temas de seguridad educación y desarrollo económico pues él ha recalcado que la comunidad hispana necesita enterarse de las decisiones y políticas futuras de la ciudad tendremos la cobertura completa para ustedes la próxima semana pasando otro tema después del tornado que azotó bridge por el jueves 24 de junio la oficina de pequeños negocios o sba tiene importante información que compartir con las personas o negocios que han sufrido daño por este tornado para seguir hablando de temas de desastres lastimosamente hemos tenido un tornado la semana pasada en el área de bridgeport julio casiano cuáles son las políticas que sba va a tomar respecto a esto yo sé que están ofreciendo algunos préstamos si ahora mismo está firma en bridgeport haciendo unos detalles sobre la causa que pasó unos par de días atrás en los próximos par de días firma va a hacer una decisión y si el presidente declara la área en bridgeport como desastre entonces se va a mover el sba y firma directamente en bridgeport para ayudar los ambientes que viven allí y también que tengan negocio hay muchos negocios que han sido afectados por este tornado sí y ahora no hace unos par de días nosotros estamos en comunicación con la oficina de la alcaldía a ver cómo el sba puede asistir los negocios que están ubicados ahí en bridgeport yo sé que hay un flyer de color amarillo que está circulando allí en bridgeport cuéntenos un poquito de ello porque ahí está toda la información que se necesita si esos flyers que están en circulación si cualquier persona ha recibido uno es importante que se los devuelvan para atrás la persona que se los entregó o que llamen al teléfono que va a aparecer en la pantalla para que el fima o el sba pueda asistir a esa persona quisiera que mencionemos además los teléfonos porque hay varias líneas de desastre de inundaciones si esos números van a aparecer en la pantalla pero también pueden llamar aquí la oficina directa del sba que estamos ubicados aquí en el estado de harford también y es estatal que es el 240 4896 y es el teléfono mío directo aquí a la oficina que es 240 4896 muchas gracias señor casiano y esperamos que la comunidad se acerque a ustedes gracias a usted y esta información es pública queremos que todas las personas que tengan afectada aquí en bridgeport nos llamen o consigan la información o hay bastantes personas representando a fima y el sba en bridgeport hoy día y pueden ir directamente a hablar con ellos el connecticut puerto rican forum desea informar a la comunidad de connecticut sobre el nuevo proyecto de ley 5027 que la legislatura de connecticut aprobó desde el primero de octubre todo individuo residente de connecticut interesado en trabajar en algún departamento u oficina del estado y que haya estado preso o haya incumplido la ley podrá llenar una solicitud sin el temor de ser rechazado por marcar en la solicitud que ha tenido problemas con la ley o es un ex convicto esta nueva ley indica que el estado tendrá que eliminar esta pregunta de sus solicitudes de empleo permitiendo igualdad de oportunidad a todo residente de solicitar empleo y ser evaluado por su capacidad habilidades y destrezas si necesita más información puede comunicarse con el foro de puerto rico al 860 247 3227 tocando temas de fútbol tenemos una cobertura del partido que se disputó entre españa y portugal donde la comunidad portuguesa vivió una jornada intensa y a pesar de no haber clasificado el espíritu y ánimo futbolero continuaron hasta el final veamos la fiebre del mundial sudáfrica 2010 está en su más alto nivel y ya conocemos a los países clasificados a cuartos de final aunque españa venció a portugal por la mínima diferencia la comunidad portuguesa de hartford vivió la jornada del martes pasado a toda intensidad y con mucha emoción el resultado de portugal y españa hoy yo creo que va a ser 2 a 1 2 a 1 cómo te sientes visto de este partido de portugal y españa anda muy mal trabajando mucho por tanto no tomó a ver los juegos está todo tranquilo aquí cómo te parece que va a terminar el resultado los juegos están difíciles que ya tenemos que ir a extra tiempo y qué te parece el sábado de argentina y alemania cómo ves el resultado y con un 3 a 1 para argentina buena crónica Brasil vivió momentos intensos el viernes pasado cuando se enfrentó a holanda por la copa mundial muchos residentes brasileros se dieron cita en uno de sus restaurantes típicos para disfrutar el partido la suerte no los favoreció y eso se puede apreciar en la cara de los hinchas de la verde amarela como ves el partido como va a brasil estaba mejor en el primer tiempo ahora no está indo muy bien no pero a gente tiene esperanza hay esperanza sí como ves el partido está difícil, está muy difícil estamos muy nervosos está muy difícil hay esperanza siempre siempre señores acaba de terminar el partido Brasil perdió frente a holanda 2 a 1 la gente está decepcionada se han ido muchos llorando no han querido dar declaraciones pero bueno son cosas del fútbol y nosotros como latinoamericanos vamos a seguir apoyando a los equipos que restan lastimosamente Brasil se quedó fuera del mundial primera pausa y al volver una conversación informativa con Américo Galarza en los estudios de New Britain venimos de la isla que nos vio nacer la que nos da esperanza y nos da hermosas playas vayamos a donde vayamos somos boricuas la única diferencia es donde nacimos si naciste en Puerto Rico a partir del primero de julio renueva tu certificado de nacimiento para más información visita www.pr.gov o comunícate con la PRAG a la información que aparece en pantalla pero recuerda si no tienes una necesidad inmediata para propósitos oficiales démosle prioridad a los que si la tienen y hagamos de este proceso un éxito para todos desde juegos de niños a obras de teatro y desde baloncesto alimentos si vive alrededor de Hartford sentirá el impacto positivo de Hartford Foundation diariamente desde clases pre-kinder al desarrollo de las artes programas para estudiantes de verano y programas para proveer alimentos a los necesitados durante los últimos 85 años la fundación ha proveído fondos a miles de programas haciendo una gran diferencia en la calidad de nuestra comunidad aprenda más sobre las maneras que usted puede hacer una gran diferencia visitando www.hfpg.org Sétimo Festival de Colombia en Norwalk celebrando el Bicentenario de la Independencia con la presencia de Carolina Laó Alex Sensation Los Diablitos del Vallenato y muchos artistas más disfruta la final del mundial en pantalla gigante Sétimo Festival Colombiano en Norwalk domingo 11 de julio en el Parque de los Veteranos informes al 203-829-4765 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 informes al 203-829-4765